Hola amigos bienvenidos a la cocina saludable de la lunada soy Olga Villarreal y hoy vengo para prepararles una deliciosa receta los invito que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos unos deliciosos ponquecitos de banano los ingredientes que necesitamos son los siguientes dos bananos maduros dos cucharadas de aceite media taza de harina de avena media taza de coco deshidratado sin dulce o coco fresco rallado un cuarto de taza de panela molida media cucharadita de canela molida una pizca de clavo en polvo una cucharadita de polvo de hornear una pizca de sal una cucharada de linaza molida y una cucharada de uvas pasas opcional pues les cuento que estos ponquecitos de bananos son una delicia y son súper fáciles de hacer riquísimos para las onces para darle a los niños para el desayuno son muy muy deliciosos y muy saludables bueno vamos a hacer aquí con el banano con un banano vamos a hacer un purecito entonces el banano y el aceite lo vamos a mezclar las dos cucharadas de aceite y vamos a hacerlo así con el tenedor suavecito si ven que los bananos están muy pequeños pues le ponen dos entonces depende o si está muy grande pues solamente uno de esta cantidad nos van a salir ocho ponquecitos más o menos entonces ustedes necesitan sacar más van a duplicar o triplicar esta receta esto quedan muy bonitos para una reunión para una piñata una primera comunión unos cumpleaños porque son unos ponquecitos que a todo el mundo les gustan a los niños les encanta el banano y son muy nutritivos y facilísimos de hacer entonces hacemos el purecito así que nos quede una cremita bien bien patita si tienen el procesador lo pueden poner ahí si así van a hacer más cantidad pues vale la pena si quieren sólo estos poquitos pues así con el tenedor es súper fácil miren ya nos queda una cremita entonces vamos a mezclarlo con los ingredientes secos que si le quieren cambiar la fruta le pueden cambiar la fruta por una fruta que haga que hagan un purecito así o sea pueden hacer un puré de manzana un puré de pera de guanábana con cualquiera que le puedan hacer el puré para que nos dé esa textura y nos moje la masa porque este es el que nos va a mojar la masa le vamos a poner entonces aquí todos los ingredientes secos entonces está la harina de avena este es coco este coco es deshidratado sin dulce si ustedes tienen el coco fresco pues perfecto que que lo lo rayen y lo mezclen aquí si no entonces compren el coco deshidratado sin dulce vamos a agregarle la linaza la linaza es uno de los reemplazantes de huevo que usamos para que nos ayude a dar suavidad a la tortita le vamos a poner una pizquita de sal porque siempre sal y dulce nos ayuda a equilibrar y a resaltar los sabores le ponemos una pizquita de clavo pueden agregarle otro tipo de especias como canela como nuez moscada como cardamomo aquí le vamos a poner canela también la canela con el banano da un sabor súper rico es una combinación deliciosa le vamos a agregar las uvas pasas que son opcionales si de pronto les parece dulce el dulce suficiente del banano que también lleva un poquito de panela pues no le pone las uvas vamos a medir aquí el cuarto de taza de panela molida a la panela molida en muchos países le llaman chancaca o piloncillo es la misma que en Colombia le llamamos panela vamos a ponerle un cuarto de taza recuerden que todas estas medidas las vamos a hacer con estas cucharitas medidoras y estas tacitas medidoras que son medidas universales esta está marcada acá un cuarto de taza que es la que vamos a usar con la panela pero aquí tenemos las otras medidas una taza media taza un tercio dos tercios por eso a veces si no tenemos estas tacitas nos va a parecer que dos tercios y como mido dos tercios de taza pues es que tienen que tener sus tacitas medidoras esto compren las que les va a durar toda la vida y es muy muy práctico y vamos a medir acá la cucharadita de del polvo de hornear voy a sacarla primero con esta y luego la mido aquí porque es muy diferente esta cucharita a esta medida entonces la vamos a sacar acá siempre tiene que ser así y vamos a sacar todas las medidas bueno ya tenemos entonces aquí todos los ingredientes secos la vamos a mezclar con el banano y el banano es el que nos va a mojar el banano y el aceite es el que nos va a mojar aquí esta mezcla tenemos que mezclar muy muy bien mientras yo mezclo les voy contando en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en www.lalunada.com aquí ustedes van a encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos en la lunada estamos también en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana allí subimos fotos de los cursos de las preparaciones los invito a que entren ahí que me escriban que me envíen sus fotos de las recetas que han visto aquí en el canal también nos pueden ver en www.latiendanaturista.com allí hay información de los cursos también y pueden además bajar una aplicación para que tengan toda la información de las sienas naturistas y además nos pueden ver en nuestro canal de youtube nos buscan como hogar tv channel allí van a ver esta receta y todas las recetas que hemos grabado en el canal bueno entonces miren que no necesité ponerle agua ni leche ni nada con el solo banano nos mojo perfectamente la masa y entonces lo vamos a la vamos a poner lo vamos a poner aquí en en los moldecitos yo tengo estos moldecitos estos son de silicona si ustedes quieren le ponen los ponen así o en los redonditos en los que tengan estos moldecitos les podemos poner el papelillo este esto se llama capacillo que son los papelitos que que nos mantienen los los ponquecitos ahí si no los tienen pueden hacerlo solo así entonces vamos a ponerle a dos el papelito a dos o tres y los otros los dejamos sin papelito para que vean como queda entonces tenemos ponemos el papelito y con una cuchara vamos a servir vamos a ir poniendo acá una cantidad que no que no voy a llenar tanto el papelito este es de papelito o sea que apenas nos cubra el papelito que no se vaya a salir tanto y cuando si los ponemos en moldecito solo entonces que no nos vaya a quedar no lo dejen no lo dejen untado por fuera porque se les empieza a quemar el moldecito siempre el moldecito debemos engrasarlo la primera vez que los vamos a usar estos de silicona porque si no después hay que engrasarlos siempre la primera vez lo engrasan y ya después nunca más los engrasan entonces estos yo ya los tengo engrasaditos ya los he usado entonces los tengo así miren aquí está este ya sin papelito entonces tres cuartas partes del molde si les quedan las uvas por encima las hunden para que no se vayan a quemar porque quemadas pues no no son tan ricas bueno entonces aquí termino con este y lo vamos a llevar al horno el horno debe estar precalentado unos 15 20 minutos dependiendo de su horno a 180 grados vamos a dejarlo ahí aproximadamente por unos 12 minutos 12 15 minutos y ya nos queda listo para servir entonces voy a llevarlos a una bandejita y llevarlos al horno pueden usar tanto el horno de la estufa o el horno eléctrico o si tienen un horno como este que yo tengo acá para hornearlo lo importante es que ustedes conozcan su horno y sepan pues cómo funciona este por ejemplo calienta más atrás que adelante yo tengo que voltear la lata en la mitad del tiempo para que se haga una cocción pareja entonces lo voy a llevar al horno y voy a empezar a contar el tiempo aquí vamos a esperar unos 10 12 minutos y ya les muestro cómo nos quedan nuestros deliciosos ponquecitos de banana bueno ya tenemos acá nuestros ponquecitos de banana ya estos son los que tienen el capacillo y estos son muy fácil de sacar aquí del moldecito y yo hice varios más para que ustedes vieran que también le pueden poner pedacitos de banana antes de meterlo en el molde le van a poner aquí los bananitos por alrededor y le ponen la masita es otra forma de presentarlos con los bananitos ahí si quieren y si no solo con las capacillos si no tienen los capacillos solitos en todo caso van a ser deliciosos los invito que los preparen que sientan la dulzura del banano y además pues ese sabor delicioso que casi a todos nos encanta pues amigos fue un placer estar con ustedes yo los invito a que visiten nuestra página www.lalunada.com que vean nuestros nuestros cursos virtuales y presenciales y además que nos visiten en nuestro canal de youtube nos encuentran como Hogar TV Channel pues fue todo por hoy yo espero que me acompañen en una próxima oportunidad bendiciones para todos muchas gracias y 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 Gracias por ver el video